Soy Daniele Wong, pianista de jazz mexicano. Estoy aquí muy contento de ser parte de este proyecto acerca del Día Internacional del Jazz. A propósito de eso, pues quiero invitarlos para mi concierto de limonario el 30 de abril. El jazz para mí es como una forma de vida. Nace como un sonido, como una onomatopeya. Jazz, como decir, como un chasquido. Sin embargo, se convierte en unas formas de arte a partir del siglo XX más importantes de la humanidad en que cualquier ser humano puede expresar lo que desee libremente. Eso es el jazz. El jazz mexicano. Bueno, ahí hay una distintiva, hay una polémica si existe el jazz mexicano o no existe. Pues mira, el jazz existe universalmente, ya sea que se dé en México, Turquía, Japón o donde sea. En México hay un movimiento jazz muy importante, muy grande. Sin embargo, hace falta impulsarlo desde el origen, desde nuestro país, hacia afuera. Ojalá que se pueda exportar cuando exista suficiente discografía, suficiente calidad. Es muy difícil determinar uno porque es una forma de arte como cualquier forma de arte muy amplia. Pero si me viene alguien a la cabeza es Keith Jarrett, el pianista. Un pianista demasiado exigente consigo mismo y por lo tanto con la gente con la que trabaja. De manera que todas las producciones, todos los conciertos que hace Keith Jarrett son de un nivel increíblemente alto artísticamente y técnicamente. Definitivamente Bill Evans, Bill Evans es uno de los íconos del jazz mundial en el cual él mismo lo decía. Él tuvo la fortuna de que a la gente le gustaba su estilo. Él solamente se estudiaba a sí mismo y se desarrolló su estilo en base a lo que él producía. No era una copia de nadie ni tenía como un antecedente de ser la evolución de alguien más. Todos realmente somos evolución de Bill Evans. Daniel Wong es un aferrado también como Bill Evans de lo que a él le gusta y que no le importa realmente el éxito comercial. Lo que más me importa es buscar que mi estilo llegue a más gente y esperando que sea de su grado. Me enoja cuando alguien no se compromete con un proyecto, ya sea mío o de alguien más, cuando alguien no hace las cosas realmente por amor y que no llegas a las últimas consecuencias. Que me hagan unas preguntas muy padres, no. ¿Qué me pone feliz? Me pone feliz cuando tienes la respuesta no solo de tu público, sino tienes la respuesta de la gente que te rodea, tienes la respuesta de la gente que amas, con lo que tú piensas que es lo mejor. Híjole, está muy complicado, pero bueno, una de mis opciones cuando estaba en la prepa, que es cuando se supone que vas a decidir qué vas a estudiar, yo quería ser físico-matemático. Por ejemplo, Chick Corea es un superhéroe. ¿En qué sentido? Él logró muchas cosas no solo para sí mismo como su carrera de pianista, de artista, de compositor, sino para todo el jazz en general. Logró que compañías disqueras invirtieran cantidades millonarias en sus producciones jazzísticas de los 70s. Es un caso insólito. Definitivamente es el nombre de la rosa de Humberto Eco. Se me hace una obra de arte, no solamente en cuanto a obra literaria, sino históricamente y aportación de conocimientos es infinito. Mi tema favorito, Never Let Me Go. Es fascinante y es aterradora al mismo tiempo. De hecho, le escribí una composición en la que describo el por qué estamos todos aquí metidos. La fascinación es como una droga. Es la fascinación de vivir en un lugar donde suceden demasiadas cosas y al mismo tiempo es aterrorizante lo que puede llegar a suceder en el aspecto negativo. Un pasatempo muy grande es las series de televisión. Bueno, yo no empecé con el piano, empecé con el violín, un instrumento muy difícil, complicado. Sin embargo, siempre hubo piano en mi casa y siempre lo estuve tocando de manera, pues, en primer lugar, amateur. Sin embargo, empecé a temprana edad con el piano. El piano me da la posibilidad de expresarme más según yo que cualquier otro instrumento. Pues, realmente estoy conociendo este proyecto y me está fascinando, pues, desde su forma de acercarse a los artistas, cómo se acercaron conmigo de una manera muy sencilla, muy padre, por medio de Facebook. Y creo que es un proyecto que puede tener, pues, gran expansión, éxito y, realmente, a lo que estén enfocando está súper chido. ¡Gracias!